Gracias. Sí, te escuchas bien. Ok, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, bueno, primero pues me presento, mi nombre es Carla Hernández, yo soy líder del área de certificaciones de OEA y CityPath, TLC Asociados. Y siguiendo este mes con los miércoles de seguridad de la cadena de suministros para fines de OEA y CityPath, el día de hoy vamos a ver un tema que es más que nada el proceso de certificación para ambas certificaciones, OEA y CityPath. Bueno, vamos a estar platicando un poco de qué pasa después de que yo ingreso mi solicitud, o sea, qué va a pasar después de que yo ya cumplí con mis procedimientos documentados, físicamente mi instalación está bien, qué va a seguir para que mi empresa pueda quedar certificada. Entonces, la dinámica del día de hoy para la organización del tiempo es, vamos a dejar las preguntas al final. La licenciada Karen también está aquí conmigo en la reunión, en esta capacitación. Ella va a estar administrando las preguntas que surjan de esta capacitación, ¿no? Siéntanse en toda la confianza de hacernos cualquier pregunta para que nosotros lo podamos apoyar. Y al final, las preguntas que alcancemos, vamos a hablar de ellas, ¿no? Entonces, comenzamos, Karen, por favor. Ok, listo. Dividimos la presentación en dos. Primero vamos a hablar de CityPath y después vamos a hablar de OEA, ¿no? Entonces, como les comento, ¿qué pasa una vez que yo ya tengo, hablando de OEA y CityPath, ¿qué pasa cuando yo ya estoy en total cumplimiento, ya cuento con mis procedimientos documentados y mi instalación física cumple de acuerdo a los requerimientos del programa? ¿Qué es lo que va a suceder, no? O sea, ¿qué voy a obtener? ¿Qué beneficios voy a tener? ¿Qué obligaciones voy a adquirir, no? Por ser, pues, estos programas, los dos son voluntarios. Como yo digo, voluntariamente a fuerzas. Pero prácticamente, ¿qué va a pasar, no? Entonces, una vez que ingresemos nuestra solicitud en el portal de CityPath, la autoridad va a tener un plazo de 90 días naturales. Es bien importante para el conteado de los plazos, que para CityPath van a ser días naturales y para OEA, para el SAT, son días hábiles, ¿no? Entonces, hablando de días hábiles, pues, la cuenta se nos va a hacer un poquito más amplia que de días naturales. Entonces, una vez que nosotros le damos submit a nuestro perfil, pues, la autoridad va a tener 90 días naturales para podernos hacer un requerimiento. En la práctica, yo creo que en el 90% de los casos, o en su gran mayoría, la autoridad sí hace algún comentario de la respuesta, ¿no? Ya sea, súbeme otra vez una evidencia, agrégale esta cuestión a este procedimiento. Entonces, si nos hacen algún requerimiento dentro de nuestro portal de CityPath, ya ven que abajo de las casillas de la respuesta, abajo hay un espacio designado para el especialista de CityPath. Ahí nos va a poner o nos va a describir cuál es lo que nos hace falta, ¿no? Qué es lo que queremos que ellos desarrollen. Y nosotros vamos a tener 60 días para solventar este punto, que a mi parecer es bastante cantidad de días, ¿no? Para poder solventar algo, ¿no? Pero hay empresas que sí les hacen bastantes requerimientos y hay otras empresas que no. Entonces, yo creo que por eso dan este margen de días, ¿no? 60 días para solventar. Aquí es bien importante recalcar que en sí la autoridad no tiene un límite de requerimientos que ellos puedan emitir, sino queda a consideración del especialista, ¿no? Entonces, por lo general yo creo que das en uno, máximo dos. Entonces, nosotros vamos a tener 60 días para solventar y van a volver a correr los 90 días para que se pueda aprobar nuestro perfil. Entonces, una vez que el perfil quede aprobado, pues ahí nos va a cambiar el estatus de nuestra certificación y dentro de un año la autoridad va a venir a validarnos de manera física, ¿no? Entonces, de manera general este es el proceso que se sigue o que se da al momento de que tú ingresas una solicitud y ya quedas como certificado validado, ¿no? O sea, puede pasar un año y medio aproximadamente, ¿no? La siguiente, por favor. Y ya si hablamos de este estatus, ¿no? Este, pues el estatus que aparece en nuestro perfil de seguridad. Si hay empresas aquí o hay personal de empresas que ya están certificadas o apenas se están aplicando, pues está, es un cuadrito donde viene el nombre de la empresa, todos tus datos de manera general y viene una parte que dice estatus, ¿no? Y por qué es importante mencionar esto del estatus, porque para ciertas modalidades esto va a ser importante, ¿no? Ahorita les voy a platicar por qué. Cuando nosotros abrimos nuestra cuenta, llenamos nuestros datos de nuestra empresa, llenamos nuestro perfil, nosotros vamos a tener el estatus de aplicante. O sea, como tal no vamos a recibir ningún beneficio por estar aplicando a este programa. Entonces, este es como quien dice la primera fase de este programa, ¿no? O sea, yo soy aplicante, estoy llenando mi perfil de seguridad, ya todo está completo y hasta que yo lo mando, pues voy a seguir siendo aplicante. Una vez que, pues la empresa o más bien la autoridad, pues acepta el perfil, ya nos haya hecho los requerimientos pertinentes y ya todo ya ha quedado documentalmente bien, pues vamos a pensar al estado, al estatus de certificada. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro perfil ya fue aceptado y en caso de ser, pues la modalidad manufacturero extranjero, pues ya podríamos gozar de los beneficios. Aquí, ojo, y es donde hago hincapié. Si nosotros somos una modalidad de transportista, no vamos a poder utilizar el FAST hasta que estemos en el siguiente nivel, que es la certificada validada. Es decir, y repasando o recordando, para nosotros poder utilizar el carril FAST, se tienen que dar tres condiciones. Tiene que estar el manufacturero extranjero, tiene que estar certificado en este nivel número uno, tiene que estar certificada. El transportista tiene que estar en el nivel dos, que es certificada validada. Y nuestro importador en Estados Unidos tiene que tener el nivel de certificada. Entonces, yo creo que esto es algo muy importante de considerar con el fin de estar operando de la manera correcta y en si no tengamos algún problema con la autoridad. ¿Por qué? Porque en la práctica sabemos que a lo mejor hay transportistas que nos dicen que sí son certificados y de repente no nos mandan comprobante, pero ellos nos dicen que sí están certificados. Entonces, es por ello que es muy importante y hacemos mucho hincapié de que pidan documentos oficiales o un pantallazo de su portal, de que siguen certificados, que siguen contando de estos beneficios. Para nosotros como manufactureros, pues no tengamos ahí un detalle. Y el tercero es el nivel tres. Esto se lo dan a las empresas que están ya certificadas, pero que tienen mejores prácticas de seguridad. Les estoy hablando que tienen prácticas de seguridad muy avanzadas con un nivel tecnológico muy avanzado y esto nos lo van a sentar en nuestro reporte de validación. Entonces, estos son los estatus que van a aparecer en nuestro portal de CityPad y que debemos de tener en cuenta durante el proceso de certificación para saber cuándo voy a poder gozar de los beneficios y cuándo en caso de ser transportista voy a poder gozar de los mismos. Entonces, tener bien claro esta parte. La siguiente, por favor. Y vamos a hablar aquí de los requisitos, en esta ocasión pues de los requisitos para certificarnos como manufacturero extranjero. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Aquí es importante pues declarar que esto es una certificación voluntaria. No tiene ningún costo, a diferencia de la certificación de operador económico autorizado en México. Es sin ningún costo. El proceso es sencillo. ¿Por qué? Porque todo se hace por medio del portal de CityPad, el cual considero que está bastante amigable. Entonces, aquí lo primero y lo más importante es necesitamos ser una empresa manufacturera en México y contar con nuestro M.I.D., que este número es exclusivo para cada empresa y es el número de identificación del fabricante. Entonces, si nosotros no contamos con el M.I.D., si nuestra empresa no se dedica a manufacturar para exportar a Estados Unidos, no vamos a poder subirnos a este programa, ¿no? Entonces, es uno de los puntos más importantes. Y ya después, pues CityPad ha estado agregando un poquito más de, como quien dice, pues requisitos, ¿no? Para hacer, yo creo que se han visto de la necesidad de ser un poquito más estrictos, porque yo creo que aquí en México se da mucho lo de las empresas fantasma, ¿no? Entonces, ahorita ya te están solicitando de primera vez, pues que ingresemos el acta constitutiva de la empresa donde coincida con el nombre de la empresa que queremos certificar en el portal, ¿no? Entonces, esto es importante considerar, así como también nos piden subir el RFP de la empresa. Esto nos lo piden de primera vez, pero en su momento, cuando cambió este requisito, si estuvieron mandando correos a todos los asociados al programa, en donde, pues, si no lo tenían arriba esta documentación, que lo subieran, ¿no? Y ahí en la parte de documentos del perfil de seguridad. Entonces, dentro de otros requisitos de CityPad, pues te menciona, pues, tener a alguien designado de tu empresa que esté enfocado en la certificación de CityPad, ¿no? Con este nuevo cambio del 2020, creo que sí le están poniendo mucho, pues, mucho énfasis en que tiene que haber personas a cargo de esta certificación. ¿Por qué? Porque de repente iban y mandaban correo al correo de contacto que estaba en el portal o bien marcaban los teléfonos que tenían declarados en el portal y se encontraban con la sorpresa de que, pues, las personas declaradas a cargo, pues, no tenían conocimiento de esta certificación, ¿no? ¿Por qué? Porque antes, o igual sigue pasando, ¿no? Que ponen de primer contacto por cuestiones de mando, pues, a gerentes o a lo mejor un contralor o a lo mejor al representante legal de la empresa que a lo mejor no tienen conocimiento directo de la certificación, ¿no? Entonces, aquí es muy importante designar a las personas que sepan de la certificación por el caso de que reciban alguna llamada o algún correo para atender cuestiones de la certificación, ¿no? Y, pues, otro punto que deben de estar cumpliendo y que es de los, pues, de los más importantes, pues, estar en total cumplimiento de lo que menciona el perfil de seguridad de CITIPAT, ¿no? Entonces, estos son meramente requisitos, pero en la práctica, que todo lo que yo te digo que tienes que hacer para ser acreedor a esta certificación, pues, que lo estés cumpliendo, ¿no? En este sentido, CITIPAT actúa de muy buena fe y ellos, pues, nos dan el estatus de certificado y hasta dentro de un año ya nos emiten un reporte de evaluación, ¿no? Pero como quien dice las empresas manufactureras, pues, nos dejan ahí gozando del beneficio, ¿no? Entonces, es importante considerar este punto para aquellas personas que nos están escuchando y estén pensando en certificarse o iniciar el proceso de certificación para esta certificación, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya hablando un poquito de las obligaciones, ¿no? A diferencia de hoy, las obligaciones de CITIPAT como tal no están asentadas en un documento formal, pero de los más importantes es subir nuestro perfil de seguridad una vez al año, ¿no? En nuestro día de aniversario que está en el mismo recuadro donde está nuestro estatus de la certificación, ahí nosotros vamos a ver cuándo es nuestra fecha de aniversario. Entonces, una vez al año nos piden que nosotros, pues, podamos modificar nuestro perfil, si cambiaron alguno de nuestros procedimientos, subir los procedimientos nuevos y aparte de, pues, declarar cualquier, subir evidencias, perdón, subir evidencias actualizadas, ¿no? De cómo están ahorita, ¿no? Entonces, en un año, pues, pueden pasar muchas cosas. Entonces, para la autoridad es importante ver que nosotros seguimos en cumplimiento. Entonces, ¿qué subimos? Inspección de 17 puntos, capacitación del personal, listas de control de accesos. Entonces, toda la evidencia de que nosotros podamos subir y le debemos notar a la autoridad de que seguimos cumpliendo con los formatos. Entonces, a mí esto es como la obligación principal, ¿no? Es mandar el perfil y bien importante estar seguros de que le hacemos submit al perfil, de enviarlo, para que a ellos les quede, pues, les quede claro que seguimos cumpliendo con los requisitos y que nos dejen en el programa, ¿no? Y como lo comenté en la diapositiva pasada, pues, seguir en cumplimiento del perfil de seguridad y cómo se va a dar cuenta la autoridad que seguimos cumpliendo, pues, con las evidencias que nosotros vamos a subir en nuestro día de aniversario. Entonces, son sencillas, son muchos, ¿no? La siguiente, por favor. Y, pues, ya como tal, obviamente esto es un programa voluntario, así como obligaciones, pues, también nosotros vamos a recibir los beneficios, ¿no? La parte que más nos gusta a todos, ¿no? Yo creo que... Les solicitamos, por favor, ahí que pongan su teléfono en mute, ¿no? Y cualquier comentario que gusten poner ahí en el chat, con todo gusto, Karen me está haciendo el favor de atenderlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, como les comentaba, los beneficios es de lo que más nos atrae, ¿no? Entonces, sin temor a equivocarme, que es lo más atractivo que tiene CityPad y si lo estuviera físicamente les haría levantar la mano, pero, pues, es prácticamente el carril fast, ¿no? Entonces, aparte, como lo hemos estado mencionando en otras capacitaciones, creo que es un plus al momento de nosotros estar en las relaciones comerciales, ¿no? Con nuestros socios comerciales críticos, pues, hay algunos que ya nos van a solicitar, pues, estar certificados, ¿no? Entonces, primero y principal, pues, se reduce la cantidad de inspecciones por CBP, ¿no? Al nosotros ser una empresa certificada, pues, nosotros vamos a ser, pues, empresas de menor riesgo, ¿no? Para CBP. Entonces, si soy de menor riesgo, pues, va a bajar el riesgo de que sea mi embarque que esté contaminado o tenga alguna situación en la línea, ¿no? Entonces, pues, de primera instancia, pues, nos van a reducir las inspecciones, ¿no? Al momento de cruzar. En caso de que me toque una inspección, que van a ser pocas, pero tampoco no son, no vamos a ser exentos de que nos revisen en aduanas, en aduana americana, pues, nos van a dar una prioridad, ¿no? En caso de que nos toque un rojo, nos van a dar una prioridad para hacernos la inspección y no demorar tanto tiempo en el área de revisión, ¿no? Y yo creo que esto es algo atractivo porque de repente sí se avientan un poquito de tiempo los choferes esperando a que los estén revisando, ¿no? Los tiempos en la frontera, pues, van a ser más cortos, ¿no? A nosotros tener un carril asignado o exclusivo para miembros del programa, pues, los tiempos se van a, se van a ser más cortos y, pues, nuestra cadena logística va a fluir muchísimo más rápido, ¿no? Y entonces, pues, el tiempo es dinero, ¿no? Y entre menos tiempo duremos en la línea, pues, menos demoras, nuestro cliente más satisfecho por la entrega, Entonces, esto es un punto también importante. Adicionalmente, pues, nos van a asignar un especialista. El nombre del especialista y el número de teléfono también va a estar en el mismo recuadro que les comento que está nuestro estatus y nuestra fecha de aniversario. Entonces, ahí va a venir el nombre, el correo y el teléfono. Entonces, es importante tener una comunicación directa con nuestro especialista. Cualquier duda, cualquier cosa, podernos acercar a ellos porque ellos lo toman muy bien, Que nosotros seamos una empresa que mantiene contacto directo con su especialista, pues, habla de una empresa que está, pues, preocupada, ¿no? Por llevar bien el programa y estar, pues, siempre actualizado a cualquier situación o a cualquier cosa, ¿no? Que el programa saque. Y, pues, yo creo que aquí sigue la estrella de los beneficios, el acceso a las líneas FAST. Como les comentaba, para poder acceder a ellas, pues, es muy importante que nosotros validemos que nuestro transportista esté como certificado validado y que nuestro chofer, pues, tenga nuestro, el gafete FAST. Y, pues, tenemos acceso al portal. Si no han sido muy curiosos o hay gente que a lo mejor sí les saca provecho, pues, hay secciones en el portal que también nos sirven a nosotros, pues, para poder conocer un poquito más del programa o cuestiones que sacan de cosas nuevas o estudios nuevos, los van a poner en el área de librería, ¿no? Entonces, aquí va a ser un, pues, una librería con material de apoyo en la materia de CityPub, ¿no? Entonces, de repente sí los invito que se puedan dar un tiempo para poder ver el material que está ahí, que la verdad está muy bien y muy amigable, ¿no? Y, pues, aparte también del programa, pues, también, pues, podemos acceder al programa de reconocimiento mutuo que tiene, pues, Estados Unidos con algunos países y, pues, también aquí te menciona dentro de los beneficios que en caso de algún incidente, un desastre natural o algo así muy terrorífico, así como dice aquí ataque terrorista, pues, nos van a dar como, nos van a tener o tomar como prioridad en una, en reanudar, ¿no? Este, todas las líneas comerciales. Entonces, estos son los, los beneficios, creo que son importantes, tienen peso, sobre todo, pues, los accesos a las líneas FAST, ¿no? El siguiente. Y, ya entrando un poquito más a lo que es OEA, aquí ya, este, el proceso, a lo mejor es un poquito diferente, pero, ahorita vamos a, a, a entrar de lleno, ¿no? Entonces, pues, como les comenté de CityPath, una vez que ya tengamos todo documental, todo físico, pues, vamos a, a ingresar nuestra solicitud, por medio de Busem, la autoridad del SAT, tiene 120 días hábiles, para poder emitir, o una notificación de visita, o bien, un requerimiento. Entonces, aquí yo creo que, la mayoría de las veces, en mi experiencia, siempre nos han emitido un requerimiento, y, una vez que nos hacen un requerimiento, aquí nos van a dar 15 días hábiles para solventar. Entonces, si vemos los 60 días contra los 15, pues, ya, aquí nos acortan un poquito más el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a tener 15 días hábiles para solventar. Aquí, la ventaja que le estoy viendo actualmente es, como el trámite ya se hace por Busem, y ya no lo tenemos que presentar de manera presencial en Ciudad de México, pues, ahí ganamos un poquito de días, ¿no? Porque también la contestación de los requerimientos de la solicitud, o sea, de primera vez, esta contestación de requerimientos, sí se hace por medio de Busem. Ya requerimientos que no están dentro de, dentro de, o sea, que sean de requerimientos de empresas ya certificadas, pues, sí se hace de manera, de manera presencial, ¿no? Y, pues, ya después vamos a recibir, pues, una, una notificación de visita en caso de que documentalmente cumplamos con los requisitos y con los, los procedimientos documentados. Y ya hasta que nos hagan la visita, pues, vamos a poder, pues, mostrar la evidencia, ¿no? De cómo implementamos los procedimientos que declaramos en el perfil y, pues, a diferencia de CBP, pues, el SAT primero te revisa físicamente para ver si cumples y si no cumples, pues, nos van a decir que apliquemos otra vez, ¿no? Entonces, este es un poquito de manera general el proceso. Vamos a la siguiente, Karen, por favor. Y aquí les dejo una diapositiva para recalcar lo que les comentaba, ¿no? Ahorita ha sido paulatino la, pues, la habilitación de ciertos trámites de operador económico autorizado en BUSEM. Entonces, por lo pronto, ahorita tú puedes solicitar de primera vez la, la certificación y los requerimientos que emanen de la misma los vamos a poder contestar por ahí y por medio de ahí también nos va a llegar nuestro, nuestro oficio de inscripción y también solicitar la renovación. Son los únicos dos puntos, ¿no? Y aquí en la renovación hago hincapié de como la renovación es cada dos años, cada dos años pues nos vamos a meter a BUSEM para poder solicitar la misma e ingresas, subes, digitalizas el comprobante de pago. Pero como el pago de derechos es anual, eso sí lo tenemos que ingresar por medio de un escrito libre, ¿no? Y pues próximamente darán avisos, darán o habilitarán los avisos en BUSEM, pero por lo pronto cualquier aviso para fines de la certificación pues va a ser de manera presencial en Ciudad de México, ¿no? Entonces para que lo tomen en cuenta aquellas empresas que ya están certificadas, que pueden, que todavía los avisos son presenciales y aquellas personas que nos escuchan que todavía no están certificados que lo puedan hacer por medio de BUSEM. Ok, y una vez que ya tengamos nuestra visita de validación, pues nos va a llegar nuestro oficio de resolución, ¿no? Nos va a llegar un oficio o de inscripción o a lo mejor un oficio de negativa, ¿no? Y ahí nos van a explicar el por qué no nos la dieron y en el oficio de inscripción, pues ahí nos van a comentar los requerimientos que hayan quedado de la visita de validación y nosotros vamos a tener seis meses para poder enfrentar estos requerimientos. Entonces aquí es bien importante que si nosotros no damos respuesta de estos requerimientos que vienen dentro de nuestro oficio de inscripción, nosotros vamos a poder o corremos el riesgo de que nos cancele nuestra certificación porque una vez que nosotros ya tengamos nuestro oficio de inscripción, pues ya somos una empresa certificada y ya vamos a empezar a tener obligaciones, ¿no? Y una de las obligaciones es dar contestación a este requerimiento, pues derivado del oficio de inscripción. Entonces, pues vamos a tener seis meses para solventar y aquí uno de los errores o lo que me ha tocado ver en mi experiencia que se nos acercan empresas es que no llevaron bien el control de los meses para poder contestar los requerimientos, ¿no? Primero nos llega nuestro oficio y todos muy contentos y todo, pero puede pasar que se nos traspapela el oficio, que no sacamos bien la cuenta, entonces se nos pasa esto y nos cancelan. Entonces aquí mi mayor consejo, mi mejor consejo es que puedan contestar los requerimientos lo más pronto posible una vez que reciban su oficio de resolución, su oficio de inscripción. ¿Para qué? Porque todavía vamos a estar frescos o vamos a tener en mente bien los comentarios de los especialistas, entonces no nos va a costar tanto trabajo contestarlo como si nos esperamos de último momento o al límite del tiempo a contestar, Creo que seis meses es un buen tiempo y pues nos podemos dar la tarea de poderlo contestar como comenté en el oficio de inscripción. El siguiente, Karen, por favor. Y ya hablando de los requisitos, aquí los requisitos para OEA van a ser más extensos que CityPath, aquí, ¿cuáles requisitos vamos a seguir? Pues vamos a seguir los que vienen declarados, perdón, que vienen declarados en las reglas generales de comercio exterior en el capítulo siete, en la regla 7.1.1 y en la 7.1.4, esto hablando para la certificación de operador económico autorizado, rubro importador y exportador. Ya si quieren los requisitos para la certificación de socio comercial certificado para el agente donal o el transportista, el autotransportista terrestre es la 7.1.5, pero ahorita nos vamos a enfocar en el importador y exportador. Entonces, ¿cuál es el requisito más importante y si no lo tenemos no vamos a poder aplicar a la certificación? Es que debemos de tener comprobables como dos años de operaciones de comercio exterior, ¿no? Es decir, que nosotros hayamos hecho alguna importación, alguna exportación, pero básicamente es contar con dos años de operaciones de comercio exterior, realizar el pago de derechos, a fines de diciembre se actualizó el pago, que eran como 28 mil, no me acuerdo ahorita de la cifra exacta, pero ya entran enero pues ya tenemos la nueva cifra de 29 mil 748 pesos, entonces este pago lo hacen por medio de un pago se saca la hoja de ayuda como el pago electrónico es 5 y ya se hace el pago a través del banco, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Es uno de los principales, ¿no? El pago. Cumplir los estándares mínimos en materia de seguridad, es decir, pues los requerimientos que vienen en nuestro perfil de seguridad, pues estarlos cumpliendo, ¿no? Una vez que nosotros plasmamos en nuestro perfil de seguridad cómo son nuestros procesos para dar cumplimiento a los requerimientos de la certificación, pues nosotros nos estamos pues comprometiendo a que los estamos siguiendo en todo momento y también tenemos que pues declarar a las empresas que realizan nuestras operaciones de comercio exterior porque es importante estos transportistas que nosotros vamos a declarar en nuestra solicitud inicial, pues lo vamos a hacer con el fin de que pues ya sepa la autoridad que estos transportistas son los que trabaja esta empresa, ¿no? Entonces, y estos transportistas van a estar declarados en tu oficio de inscripción. Ya hablando de estos son los requisitos que vienen en la 714 que son específicos para importadores y exportadores, ya hablando de los requisitos generales que se empatan con la certificación de IBEX, pues son requisitos uno, pues ser empresas, ¿le puedes cambiar a la otra, Karen, por favor? Gracias. Estas son pues empresas que están legalmente constituidas, ¿no? Como parte del trámite pues tenemos que ingresar nuestra acta constitutiva donde esté el nombre de la empresa que se vaya a certificar, que esté legalmente constituida de acuerdo a las leyes mexicanas. Otro requisito es que la empresa tenga personal registrado ante el IMSS. Karen, sorry por molestarte, pero sigo viendo, ahí está, requisitos, yo creo que ahí me está llegando tarde cuando cambias las diapositivas, pero gracias. Les comentaba, Tener personal registrado ante el IMSS, ¿no? Nos piden ingresar pues el listado de nuestros empleados, nuestros recibos de ICR, lo del SUA, entonces es importante que la empresa pues tenga personal registrado. Que cuente con sellos digitales, aquí para esta certificación es muy importante los domicilios, es importante que la empresa declare todos todos los domicilios que están bajo su RFC y aquí va a ser importante diferenciar los que realizan operaciones de comercio exterior y los que no. ¿Cuáles van a ser que realizan operaciones de comercio exterior? Los que reciban materia prima o los que saquen producto terminado. Si son oficinas administrativas, si son almacenes nada más, no lo vamos a declarar como instalación que realiza operaciones de comercio exterior. ¿Por qué es importante? Porque aquellas direcciones que tengan o que hagan operaciones de comercio exterior, vamos a tener que llenar un perfil de seguridad por cada uno. Si bien esta certificación es con el fin de seguridad de la cadena de suministros, pues es importante aplicar controles de seguridad en las instalaciones donde está la materia prima o el producto terminado con el fin de resguardar la cadena de suministros. Entonces, ya que nosotros tengamos nuestros domicilios dados de alta y podamos catalogar cuáles realizan operaciones de comercio exterior y cuáles no, pues también va a ser importante que estos domicilios cuenten con su contrato de arrendamiento o un, o un, se me fue la palabra, o que son dueños de la instalación, ¿no? Y aparte, pues que estén dados de alta ante el SAT, ¿no? Entonces, aquí como tip o punto importante, lo que venga declarado en nuestro contrato de arrendamiento tiene que coincidir plenamente con lo que está declarado en nuestro alta del SAT. Es decir, si nuestra calle es calle TLC Asociados 1 y si en mi contrato de arrendamiento dice calle TLC Asociados Interior 1B nos van a requerir, ¿no? Entonces, es importante que si van a apenas a solicitar la certificación que hagan este cotejo de que la alta del SAT coincida plenamente con lo que tengamos en el documento que declara la posición de este inmueble, ¿no? Entonces, es un punto importante que debemos de considerar y como parte de otros requisitos se los menciono pues de manera general pues tener un control de inventarios, no estar sus dependidos en el padrón de importadores, que los socios accionistas, representantes legales y miembros del consejo administrativo pues estén con sus opiniones positivas, ¿no? Entonces, de repente sí cuentan con bastantes socios y accionistas, representantes legales, pero para fines de la certificación pues de primera instancia los representantes con actos con actos de dominio, ¿no? Entonces, estos son algunos de los requisitos que debemos de considerar para poder aplicar a esta certificación. La siguiente, por favor. Y pues así como requisitos pues también va a ser importante que tengamos en cuenta pues las obligaciones, ¿no? Las obligaciones que vamos a adquirir cuando nosotros pues ya ya estemos dentro de este pues de este esquema, ¿no? De esta certificación y es importante aquí aquí mucho ojo porque si nosotros no cumplimos algunas de nuestras obligaciones pues vamos a ser o una acreedoras a un requerimiento o dos nos pueden hasta cancelar nuestra certificación, ¿no? Entonces, sí es importante considerar este punto. Las obligaciones van a venir en la regla en la 721. Entonces, primero es pues debemos de cumplir en todo momento con todo lo que les mencioné anteriormente de los requisitos, ¿no? Tenemos que estar en constante cumplimiento con lo que nos declara la regla 711 y la 714. Si nosotros de repente, no sé, nuestro representante legal puede que no tenga su opinión positiva pues a lo mejor yo tengo que quitarlo o cambiarlo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo cambié de mi contrato de arrendamiento lo cambiaron, yo tengo que dar a vista que tengo un nuevo contrato de arrendamiento, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que todos los requisitos que les mencioné tienen que estar en cumplimiento en todo momento. y aquí viene y aquí viene lo que les comenté al inicio, todos los requerimientos derivados de nuestro, que vienen plasmados en nuestro oficio de inscripción, pues los tenemos que contestar y no tiene que pasar de los seis meses que nos establece la regla, ¿no? Entonces, obligación, pues subsanar los requerimientos derivados del registro, ¿no? del oficio de inscripción. Otro punto es que si yo ya soy una empresa certificada y por revisión interna el SAT me hace un requerimiento, yo voy a tener 20 días hábiles. Aquí es importante mencionar que, ojo, si soy de primera vez y apenas estoy solicitando, voy a tener 15 días, pero si soy una empresa que yo ya estoy certificada, voy a contar con 20 días hábiles, ¿no? Aquí es importante tener en cuenta los días, digo, de todas maneras es algo que se plasma en el requerimiento en la parte de plazo, ¿no? Para poder contestar, pero van a ser 20 días, ¿no? Entonces, es importante o mi hincapié aquí es revisar que estemos siempre en cumplimiento con un checklist de todo lo que viene en la 711 y en la 714 para que, en caso de que la autoridad me haga un requerimiento, pues yo solo voy a contar 20 días hábiles, ¿no? Entonces, si ha pasado ocasiones en que a lo mejor nos piden nuestros contratos de arrendamiento o nos piden nuestros recibos del SUA o del ISR y a lo mejor yo no lo tengo en regla, pues todo lo vamos a tener que arreglar en 20 días y si no queden esos 20 días y si no subsanamos el requerimiento, pues nos van a cancelar nuestra certificación, Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Dar aviso de la apertura de alta o baja de instalaciones. Aquí es importante que si se dio de alta una dirección del RFC de la empresa o se da de baja, nosotros tenemos que notificar, nosotros tenemos que decir por medio del aviso 721 si declara la dirección y si fue alta o si fue baja. Aquí es importante que si la dirección quedó de alta va a ser una dirección que realiza operaciones de comercio exterior, yo voy a tener tres meses para poder ingresar el perfil de seguridad. O sea, yo digo, esta instalación se da de alta ante mi RFC y en tres meses, yo tengo hasta tres meses, eso no quiere decir que en tres meses lo tengo que ingresar, sino que puede ser antes, sino hasta tres meses para ingresar de nuevo mi aviso de que estoy ingresando el perfil de la misma dirección. Entonces, aquí hay que tener cuidado porque si yo ingreso el aviso y digo que si realizo operaciones de comercio exterior y pasan los tres meses y yo no ingreso el perfil, pues también ahí nos vamos a dar a creadores a un requerimiento. Entonces, aquí hay que tener ojo ahí con las empresas que de repente sigan mucho con el alto o baja de instalaciones en el RFC. Y pues en todo momento tenemos que cumplir lo que dice el perfil de seguridad. De repente ahí con esta euforia de que nos da nuestro oficio de inscripción es una certificación que necesita de mucho seguimiento. Entonces, aquí las evidencias son fundamentales y son muy importantes para seguir la certificación. Entonces, sí tenemos que tener gente que nos ayude a revisar que estamos siempre en total cumplimiento porque pues la autoridad en cualquier momento en cualquier momento puede venir a visitarme. Entonces, no avisa con mucho tiempo de anticipación. Entonces, sí tenemos que estar pendientes de que estemos siempre en cumplimiento. y pues también dar aviso de la adición o revocación de las empresas transportistas. Ahorita se hace de manera semestral, dos veces al año. Entonces, es importante llevar el control de qué empresas transportistas ya no utilizo y qué empresas voy a empezar a utilizar para poder dar los avisos correspondientes. Estas son algunas de las obligaciones. Dime, Karen. Yo creo que podemos dar el aviso parroquial de que ahorita para las empresas que ya están certificadas en OEA y necesitan dar de baja un transportista porque ya no están trabajando con él o dar de alta alguno porque empezaron a trabajar con uno nuevo, pues ya es ahorita el tiempo, ¿no? Solamente dos meses al año en el que se puede dar el aviso y es al mes siguiente de los primeros seis meses naturales, ¿no? O sea, si tuvimos un alta de transportista o una baja entre enero y junio, que son estos meses que acaban de pasar, hay que dar el aviso en julio y si empezamos con igual tenemos una baja o una alta entre julio y diciembre hay que dar el aviso en enero, ¿no? Entonces, ahorita estamos en ese tiempo de ir preparando si tienen, si están en alguno de estos casos, ir preparando el aviso para en julio presentarlo, ¿no? Para que no se les vaya a pasar por ahí el tiempo y les genere algún requerimiento. Muy, muy acertado tu aviso, ¿no? Entonces, como comenta la licenciada Karen, muchas gracias, pues ya en este mes de junio ustedes pueden hacer como un, pues un check, ¿no? De qué transportistas utilizo y cuáles no y cuáles sí para ir elaborando el aviso y en el mes de julio pues se dé el aviso correspondiente y estemos dentro de nuestras obligaciones, ¿no? Y como tal, ¿no? Y como lo hemos visto durante la presentación, ¿no? Aquí es importante que si la autoridad ve que no estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, pues es importante que, o más bien tener en cuenta que la autoridad nos pueden hacer pues requerimientos en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿cuándo la autoridad nos va a hacer un requerimiento? Pues de primer instante, cuando nosotros no estemos cumpliendo con lo establecido en la regla 721, ¿no? Si yo no estoy cumpliendo mis obligaciones y la autoridad me detecta, me va a emitir un requerimiento. Entonces, por eso el primer punto se menciona, ¿no? Cuando ha dejado de cumplir con los estándares mínimos de seguridad en el perfil y en la primera parte de la regla dice que cuando dejen de cumplir sus obligaciones, ¿no? Entonces, una, estar al pendiente de lo que establece la 721 y el mismo barrido, 711 y 714 que son requisitos. Entonces, y además, ¿no? O sea, tenemos que estar siempre en cumplimiento de nuestros, de los requerimientos que dice el perfil de seguridad. es más probable que nos hagan un requerimiento por cuestiones de la 711 o la 714 que a lo mejor que nos hagan un requerimiento por procedimientos documentados. O sea, sí los hay, pero es más probable porque es algo que nos hagan de la 711 o 714 por cuestiones de requisitos y que está un poquito más fiscalizado, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que tenemos que estar cumpliendo en todo momento los estándares mínimos de seguridad. y cómo se puede dar cuenta la autoridad que no estamos cumpliendo con los requerimientos de la certificación, pues a lo mejor sí es este, sí es importante que cuando la autoridad vaya a visitarnos, pues ahí es cuando ellos se van a dar cuenta si estamos cumpliendo o no los requerimientos de la certificación, ¿no? Entonces, aquí es importante recalcar la importancia del seguimiento y de las evidencias. Y otro punto importante, ¿no? Y una de las obligaciones no se las mencioné, pero en caso de que nuestra empresa esté involucrada en algún incidente de seguridad que tenga que ver o que esté relacionada con la cadena de suministros, nosotros debemos dar aviso, ¿no? Aquí, ojo, ¿no? Como tal, si mal no me equivoco, en las preguntas frecuentes que están en la página del SAT, si viene ahí que es considerado un incidente de seguridad, pero prácticamente un incidente de seguridad por el cual una empresa certificada tendría que dar aviso, es si cruzaron drogas, si tuvieron algún incidente, algo que impacte directamente su cadena de suministros, pero a ese nivel, ¿no? O sea, de repente si nos dicen las empresas, tengo que dar aviso si alguien no fue a la capacitación, o si alguien quiso, no sé, cosas muy pequeñas, esas cosas no se deben de declarar, ¿no? Por eso es este punto del requerimiento, o sea, cuando se tenga conocimiento de que la empresa estuvo, pues, relacionada con esto que se comenta, ¿no? Posesión, extracción a territorio nacional de armas, de narcóticos o mercancía prohibida que no va declarada en nuestro embarque y no se hizo el aviso correspondiente. ¿Cuál es el fin de dar el aviso correspondiente? Pues, de nosotros poder mandar la evidencia se hace por medio del aviso 721 con toda la evidencia que a nosotros nos va a deslindar ese incidente que haya pasado, ¿no? Entonces, sí es importante tener esto en cuenta porque muchas empresas no conocen este punto o esta obligación que como empresa certificada tienen, ¿no? Y si en caso de que nosotros tengamos la certificación de CityPath y nos suspendan o nos cancelen, pues, la autoridad mexicana nos va a meter un requerimiento de, oye, o sea, son certificaciones que buscan lo mismo porque te están cancelando o te están suspendiendo. A ver, yo quiero saber qué está pasando, ¿no? Entonces, para también cuidar pues lo que es la certificación de OEA, ¿no? Si no realizamos también el pago de derechos de manera anual o al momento de nuestra renovación, pues también vamos a ser acreedores a un requerimiento y aquí como punto final, pues, no se realicen los avisos correspondientes a la regla 721, ¿no? Por eso es importante pues considerar y estar en regla de toda acción que hace la empresa que no impacte, impacte, perdón, directamente a las obligaciones y si vemos que impacta pues hacer los avisos necesarios porque nos vamos a ser acreedores a un requerimiento, ¿ok? La siguiente, por favor. Veo que hay muchas preguntitas en el chat, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles podemos responder. Y aquí hay algunos motivos de cancelación. Va a ser importante tomar en cuenta estos motivos de cancelación porque en caso que nos quiten la certificación nosotros no vamos a aplicar hasta dentro, no vamos a poder aplicar hasta dentro de cinco años, ¿no? Entonces, para mí es un periodo un tanto amplio del cual si no estamos gozando de los beneficios que nos están haciendo, pues vamos a poder tener varias repercusiones, ¿no? Entonces, primero y como hecho hincapié durante la presentación, es que pues no se conteste un requerimiento que la empresa haya emitido, ¿no? O sea, que la autoridad haya emitido un requerimiento a la empresa y la empresa uno no lo haya contestado o también pasa esta situación de que a lo mejor se traspapelan los requerimientos, por eso es importante que las empresas que tengan declaradas las direcciones para oír y recibir notificaciones las personas estén capacitadas para recibir este tipo de documentos porque una vez que recibimos la paquetería y firmamos ya cuenta como notificado. Entonces, es importante, digo, hablando de si se manda por Cepomex pero igual también si se recibe en Busem, ¿no? Pero ahorita pues no se están recibiendo por Busem más que los requerimientos de la solicitud. Entonces, sí es importante hacer hincapié en capacitar al personal que va a recibir este tipo de documentos porque sí pasa, ¿no? Y sí he conocido casos de que se les traspapeló el requerimiento y se dieron por notificados y les llega su oficio de cancelación, ¿no? Ingresar a documentación falsa o alterada la autoridad, ¿no? Entonces, aquí sí nos si nosotros, no sé, nos atrevemos a ingresar a este tipo de documentación y la autoridad nos detecta, pues nos van a cancelar nuestra certificación. Dejar de cumplir con lo previsto en el perfil de la empresa, ¿no? Imagínense que viene la autoridad y les hace una visita de inspección que alrededor son entre tres o cuatro años y llegan a una empresa certificada y van a visitarla y se dan cuenta de que no están siguiendo nada o están omitiendo puntos muy importantes para la certificación. O sea, les estoy hablando de una empresa que no cuente, que no haga inspecciones de seguridad de 17 puntos, que no cuente con cámaras de seguridad, que no tenga controles de acceso, o sea, todas esas cosas fundamentales para la certificación y que la autoridad se dé cuenta que no las estamos llevando a cabo, pues nos van a emitir un oficio de cancelación, ¿no? Entonces es importante en todo momento revisar que estemos en total cumplimiento, que no estemos llevando nuestro control de inventarios y aquí es un punto importante, ¿no? Impedir el acceso a autoridades a nuestra instalación, ¿no? De repente la autoridad puede hacer visitas y si el personal de la empresa no le da acceso a la instalación, pues es ahí un motivo de cancelación, ¿por qué? Porque nosotros al no dejar entrar a la autoridad, pues a lo mejor estamos pasando el mensaje de que no estamos haciendo bien las cosas o bien no se está dejando entrar a la autoridad porque a lo mejor las personas que están en la instalación recibiendo no conocen de esa certificación y no nos van a dejar entrar, ¿no? Entonces es aquí hacer o recalcar que los puntos de acceso a las instalaciones pues haya personas que conozcan de la certificación y que si llega a personal del SAT a inspeccionar para fines de la certificación de OEA con su previa identificación oficial pues los dejan entrar sin ningún problema, ¿no? Que la mayoría de las veces o siempre pues mandan una notificación por correo electrónico de que van a visitarlos, ¿no? Entonces es un punto muy importante y no contar con la infraestructura necesaria para realizar las actividades derivadas de la certificación es lo que les comento, ¿no? Si no cuentan con cosas muy importantes a forma de infraestructura pues nos van a cancelar nuestra certificación. Entonces son algunos puntos donde nos pueden cancelar y pues recalco el tiempo, ¿no? Pues no vamos a poder subirnos a la certificación hasta dentro de cinco años, ¿no? Entonces es importante cuidar la certificación, ¿por qué? Porque es difícil obtenerla, es un trabajo de toda la instalación de toda la empresa y si se fijan por cuestiones a lo mejor que no dependen directamente de las personas que llevan la certificación sino a lo mejor administrativos pues podemos perder la certificación. Entonces si termino esta parte de motivos de cancelación con que debe de haber una comunicación adecuada entre los diversos departamentos porque diversas acciones van a impactar a esta certificación, no más que nada en el área pues contable administrativa para fines de direcciones y socios y accionistas y todo eso más legal, ¿no? Y ahorita viene el chat que querían ver todos los beneficios de OEA, ¿no? Digo, son más de 25, son como 28 beneficios y cada beneficio pues son beneficios específicos dependiendo de la operación de la empresa, ¿no? Y depende ciertas fracciones o ciertas ciertas condiciones, ¿no? Entonces, claro que sí, vamos a tomarlo en cuenta para ver si podemos hacer una presentación detallando todos, digo, sería como un reto más no imposible, pero les menciono de manera general los beneficios pues más importantes del programa, ¿no? Y que por lo general pues las empresas aplican, es más que nada pues la temporalidad de las mercancías para que puedan permanecer en territorio mexicano, que puedan permanecer hasta 36 meses, ¿no? Entonces, pues es uno de los beneficios más atractivos. Como tal, este programa no tiene un carril fast así como de efectivo como el de Citypad, pero sí tienen los carriles express. También en caso de que nos toque alguna revisión en aduana, pues también nos van a dar prioridad en que nos puedan sacar del rojo y también como somos empresa certificada van a reducir nuestras inspecciones, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ser una empresa que no va a significar tanto riesgo para la autoridad y uno de los puntos generales es que pues cuando sea necesario rectificar algunos puntos de pedimento en ciertos en ciertos meses pues no se va a ocupar de una autorización, ¿no? Entonces si se fijan este último este último beneficio está un poquito más específico y hay muchísimos así, ¿no? Entonces los beneficios están en la regla 733 si tienen duda de alguno con gusto igual los podemos ayudar al final dejamos nuestros correitos para poderlos apoyar en caso de alguna aplicación de pues de un beneficio, ¿no? Y la siguiente Karen. Y aquí pues puse una diapositiva como conclusiones, ¿no? Entonces voy a ser breve para poder seguir a las preguntas es pues básicamente se puede ver que hay un poquito de diferencia entre la en la en el proceso de certificación tanto de OEA como CityPass, ¿no? Pero aquí lo importante es que las dos son con el mismo fin, ¿no? De resguardar la seguridad de la cadena de suministros y si su empresa se puede certificar en las dos o en una o en la otra o incluso si su empresa no es candidata a certificarse ninguna pues es importante que a lo mejor puedan aplicarlo, ¿no? Como las empresas de seguridad, ¿no? Que no pueden certificarse pero son buenas prácticas que pueden que pueden seguir las empresas, ¿no? Entonces no sé Karen si quieres comentar las preguntas unas a ver cuántas preguntitas alcanzamos. Sí, anoté algunas. Las estuve respondiendo un poquito ahí por el chat pero si les sigue quedando duda pues con toda confianza coméntenos. Una persona nos preguntaba si todavía existe como esta homologación que nos decía entre OEA y CityPAT le digo que pues no, no es una homologación como tal pero sí existe todavía el beneficio del acuerdo de reconocimiento mutuo, ¿no? Las puedes solicitar tanto si eres CityPAT y quieres ser OEA pues hay facilidad para obtener la otra certificación y viceversa. Entonces si existe ese acuerdo de reconocimiento mutuo si ya eres CityPAT no es necesario ingresar perfil para OEA puedes solicitar la la modalidad de CityPAT y ese es un muy buen beneficio y de igual forma entre ellos se aceptan las validaciones ¿no? Si te visita OEA puedes hacer válida esa visita como CityPAT y ya estarías validado entonces y viceversa entonces es estar solicitando esa comunicación entre ambas autoridades ¿no? Sí, aquí nada más voy a ay perdón es de lo del reconocimiento de la ah ok es nada más como que hacer hincapié que si el reporte no tiene más de tres años el reporte de validación de CityPAT ¿mande? Ay, ya no sí ah ok gracias comentaba ¿no? si el reporte de validación de CityPAT no excede los tres años es ahí donde nosotros podemos solicitar el acuerdo de reconocimiento mutuo ante OEA ¿no? entonces si alguien nos está escuchando si el reporte de validación no excede los tres años y puede aplicar la certificación de OEA pues no estaría ingresando perfil con este reporte de validación nada más complementando y también nos preguntaba René Niebla que ingresó un perfil de agencia aduanal en diciembre de 2019 que si cuál es el tiempo de respuesta porque no ha tenido ninguna hasta el momento ok bueno ahí sería contar de la fecha que ingresó el perfil 120 días hábiles aquí es importante considerar los días de vacaciones que tiene el SAT en el periodo de diciembre enero porque sí creo que son como dos semanas y media o dos semanas creo pero si ya estamos a junio yo creo que yo mi consejo ahí es hablar a la línea general para ver si nos pueden dar un estatus o algo porque digo si mis cuentas no me fallan yo creo que se venció o no tarda porque son 120 días no ha de tardar igual hay que tomar en cuenta pues Semana Santa todos los cuentos que ha habido entonces a lo mejor ya están por cumplirse el plazo y hay que estar súper atentos en Busem porque a veces si se genera un requerimiento o un oficio o algo por ahí y pasan los días y no nos damos cuenta se da por notificado y ahí nos empiezan a contar los días y puede haber un problema también nos preguntaban si se pierde la certificación CityPath cuál es el tiempo de espera para volver a renovarla a solicitarla aquí un beneficio y un problema a la vez con CityPath es que no cuentan ellos con unas reglas generales de comercio exterior o unas reglas de la certificación entonces hay muchas cositas que quedan mucho a criterio del especialista o a como analizar caso por caso entonces no sabríamos decirte el tiempo de espera para volver a renovar es cuestión de que hagas la consulta directo a CBP también depende mucho de por qué se haya cancelado la certificación si se te canceló porque a lo mejor olvidaste enviar una actualización a lo mejor sí va a ser un poquito pues fácil obtenerla de nuevo pero si se te canceló por algún incidente o algo ya más grave pues he conocido casos que ya casi 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 hasta los 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 banean los 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 prohíben de volver a tener la certificación entonces es cuestión de ver caso por caso y verlo con CBP ya vi por ahí más dudas Sí, igual y vamos a contestarlas, yo creo que ya por correito, pero estoy viendo que están preguntando mucho de la presentación, las presentaciones están subiendo a la página de TLC, el día de hoy me confirmaron eso, entonces las presentaciones van a estar disponibles, yo creo que esta todavía no porque aún no la he subido, pero yo creo que a lo mejor ya mañana o el viernes ya puede estar arriba, pero todas las presentaciones las están subiendo a la página, igual y ahorita pues voy a decir nuestros correos, Karen, por si cualquier duda en específico de cosas de OEA de Citypad, nos puedan contactar. Ya los estoy escribiendo yo también. Ah, ok, muy bien, los va a escribir Karen en el chat, pero es Carla con K y Carla arroba tlcasociados.com.mx y Karen también con K arroba tlcasociados.com.mx, ¿no? Obviamente nos encantaría contestar todas las preguntas, pero sí, ténganlo por seguro que sí les vamos a contestar vía correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues no me queda más que despedirnos y agradecerles a todas las personas que se conectaron. Esperemos que haya sido de mucha ayuda la presentación y recordando que el día miércoles, este miércoles, el próximo miércoles y el miércoles que sigue, vamos a estar hablando, mira, ahí me pusieron el calendario. Vamos a estar hablando de los requerimientos de OEA y Citypad, van a ser presentaciones que vamos a partir los requerimientos en dos, ¿no? Para poder alcanzar, entonces recuerden los miércoles enfocados en seguridad de la cadena de suministros, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos, gracias a Karen por aquí apoyarnos a contestar las duditas y nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias, Karen. Gracias, adiós. Gracias. Gracias.